Si en la vida real las relaciones amorosas son a veces un tanto difíciles de llevar, imagina que te casas bajo un contrato, esto sería un caos total. Kang Hien So es una joven viuda madre de una niña pequeña de 7 años, quienes viven una sufrida vida huyendo de prestamistas, cobrando deudas que su marido dejó al morir en un accidente. Por un accidente un poco afortunado, Kang Hien So conoce a Han Ji Hong, el segundo hijo de una familia de mucho dinero. Diversas circunstancias entre ellos llevan a Hie So a trabajar en el restaurante de Ji Hong. Inician un contrato de matrimonio para lograr sus respectivas necesidades. La madre de Ji Hong necesita urgentemente un trasplante de hígado, y Hie So es una madre soltera con un tumor inoperable en el cerebro. Espera recaudar lo suficiente para su joven hija, pero lo que Ji Hong no sabe es que ella acaba de ser diagnosticada con un tumor cerebral y que sus expectativas de vida son inciertas. Ninguno de ellos sabe tampoco que este contrato traerá más consecuencias a la vida de ambos. La premisa en sí misma es más creíble que la mayoría de la lista. Y de hecho, el tono del drama está bañado en genialidad y autenticidad. Es un drama bastante tranquilo y permite a los espectadores apreciar momentos e interacciones entre los personajes, lo cual es la esencia que el drama quería tratar. Los actores principales entregan una fuerte y entendible presentación. Y Qin Liang, quien interpreta a la joven hija de Hie So, es simplemente adorable. Es una comedia romántica sustentada en una serie de circunstancias y malentendidos, que llevarán a Goa Jung y a Hyo Ji Jo. Nan Se He es un hombre que ha elegido no casarse y sigue disfrutando de su soltería a los 30. A pesar de que tiene su propia casa, está llena de deudas. Jo Ji Ho es una mujer soltera de 30 años. Sin embargo, ella no posee una casa, por lo que por problemas en su alojamiento actual tendrá que mudarse, aunque se verá complicaciones por la falta de dinero. Luego de conocerse solo unos días, Nan Se He y Jo Ji Ho deciden casarse por razones muy prácticas, necesitando un inquilino que pague la renta y para apaciguar a los miembros de la familia que se entrometen. Cuando un drama es capaz de hacer que un argumento tan común como el matrimonio por contrato sea relacionable, sabes que tienes un ganador en tus manos. Los protagonistas no solo tienen una crímica increíble, sino que el resto del elenco es maravilloso. Kim Sang Song es una repostera que descubre a su novio siendo infiel y termina con él. Esa misma noche conoce a Hyun Ji Hoon, un heredero que posee un restaurante en el cual Kim Sang Song ha entrado a trabajar. Debido a una noche de tragos, Kim Sang Song termina ebria en la habitación de Hyun Ji Hoon, siendo descubierta por la madre, quien al verlo sospecha que durmieron juntos. Jin Hoon aprovecha esta situación para proponerle a Sang Song que se haga pasar por su novia para que su madre deje de mandarlo a citas a ciegas, por lo que firmarán un contrato donde Hyun Jung le dará dinero para que Sang Song no pierda su casa. Este es un clásico de clásicos, es un drama súper divertido, con personajes divertidos, una historia súper cómica. Como todo drama antiguo, posee su toque de drama que puede llegar a romper el corazón. Gon Jin Tae es un cirujano plástico de renombre, que no desea casarse, pues está acostumbrado a la soltería, pero su familia está desesperada a que siente cabeza. Un día conoce a Jo Young Mi, una chica que piensa totalmente diferente, pues ella quiere casarse ya que teme quedarse sola. El novio de Jo Young Mi, quien resulta ser el mejor amigo de Gon Jin Tae, termina con ella momentos antes de que ella se lo propusiera. Gon Jin Tae decidido que sus padres lo dejen en paz con respecto a las citas a ciegas, le propone a Jo Young Mi que se haga pasar por su novia, ya que está completamente seguro que nunca la aceptarán. Este drama te garantiza risas sin parar, pues está lleno de comedia, cada uno de los personajes tiene peculiaridades que te harán reír. La historia es fresca, divertida y los capítulos se separarán muy rápidos y quedarás con ganas de más. Lee Jae-in es dueño de un gran hotel, es un hombre arrogante y orgulloso. Todos sus empleados le tienen miedo debido a su temperamento explosivo. Kim Tae-hyun es una maestra de un pequeño colegio, que un día ayuda a un vagabundo, quien resulta ser el abuelo de Lee Jae-in. Él queda muy impresionado con ella y decide cambiar su testamento, indicando que aquel de sus nietos que se case con ella heredará su fortuna. Por lo que Lee Jae-in se verá forzado a conocer a Kim Tae-hyun y luego de seguirla por mucho tiempo firmarán un contrato, que en lugar de casarse saldrán durante seis meses y ninguno deberá enamorarse del otro. Lee Jae-in es un adinerado empresario que una noche es atacado por unos ladrones, dejándolo herido en la cerca de una calle, donde es encontrado por Cha Young Seo. Ella es una veterinaria que lo ayuda y sana su herida. Lee Jae-in en agradecimiento desea compensarla, pero no lo hace de la manera correcta y mientras hace el intento queda prendido de ella, debido a su belleza e inocencia. Para acercarse más a ella decide proponerle que se convierta en su novia por un tiempo, ya que si no lo hace le quitará lo que más quiere, su veterinaria. Lee Jae-in es un cheval de segunda generación, a sus 27 años se ha convertido en un exitoso empresario. Luego de conocer a Cha Young desea ayudarla, pero ya que ella no piensa pedirle nada, él termina arruinando su vida al intentar apoyarla. Ella por su parte es una veterinaria de noble corazón que lo único que desea es pagar a tiempo sus deudas. Al ayudar a Cha Young nunca pensó que las cosas se le complicarían y terminaría atada a un hombre rico. ¡Suscríbete al canal!